Y regresamos con este ritmo nuevo Poder divino adorando al Señor Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se negará Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Y no importan las circunstancias de tu vida Todas las lágrimas que tú derramaste El Señor cambiará tu lamento en gozo Trayendo en hombros sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron fruto en bendición Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Y seguimos con el gozo Adorando al Señor Con este nuevo ritmo tropical Y como suena ese mambo Desde Guatemala para el mundo Poder divino ¡Ey!